de inicio a nuestra sesión ordinaria de la fecha y le voy a pedir a nuestra secretaria general que se sirva a pasar la lista del caso. Señor Israel Orlando Acuña Wong Coquiz, señora Patricia María del Río Jiménez de la Vide, señora Susana Stilich Watson, señorita Daniela Lozano Vitor, señora Franca Rey Camino, señor Alfredo Ligabriel, señor Martín Bustamante Castro, señor Jorge Gialberti González del Riego, señor Alfredo Sousa Lozio, ay, cuéron, señor alcalde. Con el cuéron reglamentario damos por instalada la sesión y no sé si tenemos un acta por ahí, ¿Sí? Una aprobación del acta del diecisiete de marzo del año dos mil diecisiete, ¿Hay algún alguna objeción al acta? Si no tenemos objeciones a la misma, vamos a proceder a aprobarla, aquellos miembros del consejo que estén a favor de aprobarla, sírvanse de expresarlo en señal de conformidad. Se aprueba por unanimidad de votos, muchas gracias, vamos al siguiente punto. Estación despacho. Señor alcalde, la Secretaría General ha recibido dos cartas remitidas, la primera de ellas por la regidora Patricia del Río, y la segunda por la regidora Daniela Lozano Vitor. Voy a dar lectura a la primera de ellas, es señor Jorge Muñoz Huelz, alcalde de Miraflores, de mi consideración. Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo e informarle que por motivos de salud solicito licencia para ausentarme de mis labores de regidora del día viernes veinticuatro de marzo, pedido que lo formula el amparo de lo dispuesto por el numeral veintisiete del artículo nueve de la ley orgánica de municipalidades. Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresar los sentimientos de mi especial consideración. Y la otra de ellas es de la regidora Daniela Lozano Vitor. Señor Jorge Muñoz Huelz, alcalde de Miraflores, tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo e informarle que por razones personales solicito licencia para ausentarme de mis labores de regidora el día veinticuatro de marzo, pedido que lo formula al amparo de lo dispuesto por el numeral veintisiete del artículo nueve de la ley orgánica de municipalidades, ley número veintisiete nueve siete dos. Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi de mi especial consideración. Es todo, señor alcalde. Bien, tenemos dos pedidos para poder aceptar la ausencia de dos personas, dos dos licencias, voy a proceder a solicitar a los miembros del consejo, si esto lo ponemos en orden del día, si es aceptado, pasará la orden del día. Aquellos que quieran aceptar estos pedidos, si no se expresaron en la conformidad, pasa la orden del día. Muchas gracias. Estación, informes y pedidos. ¿Algún pedido por escrito en secretaría general? No, señor alcalde. No teniendo pedidos por escrito, no sé si hay algún informe en mesa, algún miembro del consejo que quiera hacer algún informe. No habiendo tampoco informes, vamos a proceder a seguir con la agenda. Orden del día. Proyecto de ordenanza que ratifica el plan estratégico distrital de seguridad ciudadana dos mil dos mil diecisiete aprobado por el Comité de Seguridad Ciudadana de Miraflores, según acta de fecha seis de enero del presente año, en cumplimiento de lo establecido en la ley veintisiete nueve tres tres, ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. Muy bien, es un tema único que tenemos y tenemos también una recomendación para que el pleno del consejo apruebe esta ordenanza que ratifica el plan estratégico distrital de seguridad ciudadana al año dos mil diecisiete. Está debidamente firmado por los miembros de la Comisión de Seguridad Ciudadana. Sin perjuicio de eso ofrezco el uso de la palabra si es que alguien quisiera aportar algún elemento adicional. Si no hay elementos adicionales que aportar, procederemos a votar. Aquellos miembros del consejo que estén a favor de aprobar este proyecto único, sirvense a expresar la señal de conformidad. Se aprueba por unanimidad de votos. No tenemos más temas. Las licencias de las regidoras. Ah, perdón, las licencias de las regidoras. Vamos a aprobar entonces estas licencias. Vamos a votar en conjunto, pero son licencias que van a salir por separado respecto de esta sesión. Hay dos regidoras, la regidora Daniela Lozano y Patricia del Río, que han hecho solicitud de licencia. Si estamos de acuerdo, aprobaremos estas dos licencias. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Se han aprobado las mismas. Se han aprobado las mismas. Y ahora sí ya no tenemos más temas que tratar, voy a pedir la exoneración de la aprobación del acta para la ejecución inmediata de los acuerdos tomados esta mañana. Aquellos miembros del consejo que estén a favor, señores especiales, señales de conformidad. Se aprueba por unanimidad de votos. Muchas gracias. Que tengan un buen fin de semana. Se levanta la sesión.